todos los acontecimientos indican el fin en todos los órdenes voy a leer del evangelio de Juan algo que me llamó la atención en el verso 37 del capítulo 12 capítulo 12 37 vamos a hablar de la ceguera peor que hay que no es la física después de tantas señales milagrosas que Jesús había hecho delante de ellos los judíos no creyeron en él tenía que cumplirse lo escrito por Isaías Señor, ¿quién ha dado crédito a nuestro anuncio, a nuestras palabras? a quien descubriste los secretos de nuestra salvación o a quien se ha manifestado el brazo de Jehová amén, amén 40 se cegaron sus ojos se cegaron sus ojos y se endureció su corazón pueden sentarse mis hermanos bueno, vamos a ver cómo está el termómetro del ánimo el mundo declina el mundo no resuelve sus problemas la vida parece estar en agonía sin embargo, para nosotros los cristianos tenemos que tomar una decisión es aquí en la tierra donde se va a resolver el problema eterno no es en el futuro sino es ahora hermano ahora, en este tiempo no va a esperar usted para algún acontecimiento grande ni nada de eso sino que yo estoy absolutamente seguro que todo se va a resolver aquí todo, todo lo eterno esto lo digo porque me asombra de manera extraordinaria que los que tenían las enseñanzas del Señor los que el pueblo que fue visitado por Él como pueblo de Él a los suyos vino no le hayan reconocido cuando vino es asombroso lo vieron fíjense que no tuvimos nosotros el privilegio ni muchos muchísimos pueblos más que ellos de tener al Mesías ahí cerca tocarlo hasta seguramente ir a comer con Él hasta palparlo tenían las profecías de todos los profetas del Antiguo Testamento miles de años de profecías lo señalaban de una manera inequívoca sin embargo leyendo no entendían viéndolo no veían esa era una ceguera extraordinaria porque tenían ojos no eran los ojos los que tenían la ceguera era la mente ahora porque usted nota la aseveración habiendo hecho señales milagrosas no creyeron en Él lo rechazaron o sea que que empezaron a creer más en Él fíjense en este detalle porque está hablando de milagros señales pero cuando el Señor empezó a enseñar a hablar empezó a dar sus instrucciones parece que empezó a abrir con la palabra los ojos no con los milagros porque resulta que a la par de los milagros del Señor y a la par de sus manifestaciones extraordinarias el Señor fue humillado en la tierra y a nadie le gusta en su orgullo humano a nadie le gusta seguir a un líder humillado por eso no lo conocieron ellos se habían llenado la cabeza de que era era un personaje luminoso que iba a venir bajando del cielo y que se iba a llenar de gloria iba a llenar de gloria la tierra iba a ser pero eso no sucedió porque va a suceder todavía amén eso va a suceder porque el antiguo testamento decía eso que vendría glorioso que vendría intocable que vendría inmortal que vendría bueno le puedo seguir diciendo como no pero al ver que no venía así lo rechazaron de donde estuvo el error el error estuvo en que no entendieron la palabra profética por eso es importante entender la palabra profética por eso llénese usted de palabra profética por eso usted metase en la escatología bíblica no crea que es pérdida de tiempo que va a ser si la verdadera la verdadera riqueza y la verdadera sabiduría es saber eso hermanos y dice aleluya que no que no se gloríe el hombre en sus en sus haberes ya ve como vuelan se los llevan otros verdad que no se gloríe el hombre en su sabiduría humana ni en su poder gloríese en esto el que ha de gloriarse dice en conocerte a ti el dios verdadero un aplauso fuerte para el aleluya gloria a dios nosotros aunque no le entendemos todo al señor ni a los profetas creemos en el aleluya lo hemos reconocido usted ya lo ya lo conoce amén ya lo conoce bueno si ya lo conoce ya cogió todo porque lo demás era añadido aleluya ahora ahora esta gente de hace dos mil años andaba buscando el reino andaba buscando las prebendas terrenales andaba buscando que puestos les iban a dar andaban buscando algo que no tenían y entonces cuando leyeron las escrituras vieron que como no entendían están ciegos vieron que los profetas decían de ese ser que vendría arreglarlo todo pero no se no se pusieron a averiguar que iba a venir dos veces primero humillado humilde y después arreglarlo todo nosotros averiguamos hermano como amén fíjese que humanamente humanamente eso no se puede descubrir usted le dice va a venir un príncipe va a entrar por allá a la puerta de atrás y va va a ser así asá maravilloso hermoso usted está esperando que entre el príncipe hermoso por la puerta pero si no leen bien las instrucciones y le viene un mendigo un hombre muy sencillo diciendo que él es el príncipe usted dice no no los príncipes tienen esto tienen lo otro tienen palacio pero que pasó eso mismo pasó con el señor hermano el que iba a venir glorioso primero vino humilde por eso no lo vieron pero por qué no lo vieron si los profetas decían que iba a venir así primero porque se fijaron nada más cuando iba a venir a repartir despojos cuando iba a venir a repartir todo su reino a eso si les interesó por eso el señor lo dejó en su orgullo fíjese que dice en el verso 36 del mismo capítulo 12 dice así habló Jesús y se fue de los que estaban con él y se escondió nosotros creíamos que el Cristo que venía que venía a manifestarse pues iba a buscar hasta el que estaba escondido ¿no? por eso le decían sus hermanos y por qué no si quieres hacerte público por qué no sales a hacer propaganda pues no que encerrado no sales de aquí porque la idea hermano mi hermano es que el Cristo que envió el cielo se iba a mostrar a todos esa era la idea iba a buscar al perdido y es cierto lo busca que iba a ir hasta el más lejano y es cierto pero por qué no leyeron que él también se esconde a los orgullosos eso no lo leyeron no les interesó y dicen en los proverbios que el el señor ve de lejos al 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 ¿quién? al altivo y anda detrás del pecador quiere decir hermano que puedo yo afirmar sin temor de equivocarme que de aquellos que se escondió Cristo que dice aquí que se fue y se escondió eran altivos querían nada más ver a saber qué pero no estaban interesados en los cambios estructurales de su vida en los cambios internos que les iba a interesar si creían que estaban bien ahora ahora nosotros vemos hermano que esta ceguera solo puede desaparecer con la predicación de Cristo las palabras de Cristo ya cuando él empezó a hablar y hablar y hablar venían venían hasta ciegos físicos venían y veían pero los ciegos de la mente no venían no les interesó que curioso entonces entonces hermanos pensemos esta noche reflexionemos esta noche qué cosa terrible debe ser tener a Cristo enfrente y no verlo qué cosa terrible se está oyendo su palabra y no entenderla eso debe ser tremendo hermano buscarlo de día y de noche y no hallarlo terrible es lo peor que le puede pasar a una persona pero será que los que el Señor se quiere abrir a ellos si como no media vez usted sea sencillo y humilde también que abra su corazón a ver quién es Jesús Él se le va a manifestar aleluya o cree o usted cree que sólo a usted se le manifestó que es usted alguien especial no Él viene a todo el que quiera porque su pueblo lo rechazó por ciego dice más a los que le recibieron les dio la potestad de llegar a ser hijo de Dios ahora qué privilegio dirá usted qué privilegio ahora ya lo tengo todo porque ya me dieron la potestad de ser hecho hijo de Dios y ve usted que no lo tiene aunque ya es hijo son las paradojas que suceden en el reino porque usted dice bueno y no y no que al que al que le reciba y usted ya le recibió le da la potestad de llegar a ser hijo de Dios y le va a agregar y le va a poner y usted no lo ve por ninguna parte eso porque estamos en la fase todavía del Cristo humilde y sencillo espérese un poco no mucho y va a venir glorioso y va a ver usted lo que le va a dar si lo cree dale un aplauso al Señor lo cree aleluya aleluya es como un padre que tiene mucho dinero y entonces les dice a los hijos les voy a dejar todo bueno tampoco se lo puede llevar pero luego les voy a hacer un testamento y los hijos tal vez están ahí esperando ya algo y no les da no no y es que el testamento es hasta que el papá se muere y que tal como una una nieta de una hermana que conocí chiquitica no tan chiquita como para mí lo que le dijo la abuelita le dijo ese es su colgante de oro que tiene ahí porque no me lo regala entonces le dijo no mijita ahí te lo voy a dejar cuando me muera le dijo la abuelita y entonces andaba la muchachita todos los días abuelita y cuando se muere abuelita y cuando se muere abuelita pues fíjese que Cristo nos tiene una herencia y la trae y la va a ver pero primero tuvo que morir tuvo que morir gracias a Dios que resucitó ¿verdad? ahora él tuvo que morir y espera que en la avenida primera que hizo y que nos alcanzó nosotros muramos ¿a qué? a lo que a él le desagrada a lo que él no quiere muerte para eso y vivir para él dice ah dicen los jóvenes pero como que yo me vuelva iglesiero que yo me vuelva fanático no no el señor precisamente el señor quiere que saboree bien la vida aquí pero con él porque no se le da sabor de otro modo yo no sé si usted lo sabe ya lo dice usted le da sabor de otro modo de veras sincero sería hermano usted recuerde su vida pasada cuando no tenía al señor parecía que ni tenía paladar si iba a una fiesta salía más triste de lo que llegó si se iba a una parranda iba lleno de celos si se iba a un lugar donde estaba la abundancia usted se sentía mal porque no tenía nada se iba abundando con los que les abundaba había otros que les abundaba más y salía usted envidioso y como es posible hermano que el mundo se alegre hasta las parejas llevan a sus esposas a esas a esas agrupaciones y reuniones a que otros se las envidian que cosa horrible es el mundo sin Cristo con Cristo diferente cree usted que sin él no se puede hacer nada ah cree eso cree usted las palabras de Cristo sin mí nada podéis hacer y sin embargo no se mete a hacerlas ¿verdad? y le sale el tiro por la culata ahora es difícil que los hombres al natural puedan creer en un Mesías humillado un salvador humillado le voy a dar la frase mire la frase un matón de barrio o de caminos le dice a Cristo en los últimos momentos de su vida sálvame no eres salvador sálvame y sálvate a ti mismo le dijo en la cruz porque es imposible para un hombre natural menos un matón creer que el salvador sea uno que no se puede bajar de la cruz y que va a exhalar el último suspiro como que los hombres lo tienen detenido ahí esa es la piedra de toque hermano la piedra angular que unos la desechan y otros la recibimos es la piedra principal de nuestro edificio verdad y los otros la tuvieron por piedra desechada pues problema de ellos con razón Isaías dijo eso quien ha creído al anuncio de la cruz pero sobre aquellos que crean se va a manifestar el brazo de Jehová otras palmas para él hermano con todo aleluya sin embargo después de ver con ojos espirituales a Cristo podemos estar pensando que está inmóvil porque no no lo movemos nosotros podemos pensar que está aún que está muerto como era posible que la la Magdalena habiendo oído las enseñanzas de Cristo y todo lo que usted sabe oyendo no oía y está en el cementerio buscando al Cristo muerto y el Cristo ya estaba vivo hay cristianos magdalenos si pensando en un Cristo muerto hay cristianos tomases huyendo a su trabajo porque ya no creen en esos sueños de un redentor y el Señor buscándolo hay cristianos emausitas allá van para Emmaús a su tristeza Cristo va a la par de ellos los va siguiendo los está invitando y no lo reconoce mire el Señor prueba a su gente ahí van para Emmaús aquellos dos y el Señor pudo haber llegado y haberseles manifestado y decirles bueno que es que van platicando ustedes que Cristo no les cumplió aquí estoy y hubieran caído desmayados no pero se se les presentó en otra forma que tremendo que terrible será tremendo será que que a un cristiano discípulo de Cristo se le presente el Señor de otro modo para que no para que no lo note se les presentó se les presentó en otra forma que forma sería hermano fíjense que iba platicando con ellos no le reconocieron la voz lo habían oído tres años y medio no le reconocieron la voz iban hablando con él y le dijeron que tú eres forastero le vieron le vieron aspecto de extraño al Jesús con el que habían estado y le dicen y que tú no sabes que nos vino a engañar porque no no se cumplió nada de lo que dijo y hacía milagros y era gran profeta pero se murió así y no lo reconoce camina no sé cuántas millas por ese camino y el Señor va a la par de ellos los alcanzó van con él y van huyendo de la irrealidad para ellos ya no era real Cristo pero estoy hablando de discípulos de Cristo no estoy hablando de enemigos no estoy hablando del mundo estoy hablando de discípulos de Cristo que lo habían oído que habían dejado su trabajo que habían estado con él que hubieran seguido con él hasta el fin pero cuando lo vieron morir se fueron y ahora van diciendo nosotros creíamos ya no creen sino creíamos que él era yo he encontrado cristianos que me dicen yo era cristiano ah vaya y ahora que es yo era creyente igual que usted me dijo una persona y ahora que es bueno pues uno la realidad de la vida y que no se cuanto las grandezas de la vida los afanes de la vida usted sabe que hay semilla que se la roban los afanes de la vida semilla sembrada por Cristo los afanes de la vida acabaron la semilla hay semilla de Cristo que se pierde la palabra de él se pierde porque nosotros tenemos problemas humanos y no se dan cuenta que Cristo nos dijo que no habría valles de sombra sino que él estaría con nosotros en el valle de la sombra ah pero viene el valle y dice no yo quiero andar con él solo en las cumbres cuando hay fiesta como dijo un hermano había un problema en su iglesia y cuando no hay problemas y dijo ese hermano ah hermanito dijo que ahí nos vemos y cuando se arreglen regreso no le gustaban los problemas pero usted no es de esos por eso le estoy hablando usted no es de esos usted dice que hay problema vamos a resolverlo en el nombre del señor vamos a meternos a ver que pasa gloria a Dios ahora le digo una cosa no basta desear anhelar conocer a Cristo hay que comprometerse con él hay que comprometerse no le bastó a nadie solo desearlo muchos lo desearon para que para que le sanara una hija muchos lo desearon para que resucitara un muerto otros lo desearon para que les diera pan otros lo desearon para que les diera peces pero los que le desearon para que lo salvara lo salvó hermano porque se comprometieron con él por eso yo creo firmemente que el compromiso con el señor o sea cuando uno se hace discípulo es el bautismo de agua porque leo en Mateo ir por todo el mundo a ser discípulos bautizándolos quiere decir que entonces hay que comprometerse con el señor usted ya está comprometido sabe cómo sería si usted no se compromete te quieres casar conmigo ay si dice lo voy a pensar pero ya tiene hasta el vestido bueno te quieres casar conmigo pero que a la hora y la hora dijera si pero no y que a la hora y la hora no hay matrimonio entonces no es solo desearlo hay que comprometerse hay que hacer lo que tiene que hacerse bueno yo creo que esto es claro hermano no tenemos que hacer mucho esfuerzo mental para saber que no es lo mismo desear que tener yo siempre he dicho otra vez el pródigo me perdona me levantaré porque tenía hambre e iría a mi padre porque solo posible había alrededor y se acordaba de la casa grande me levantaré cuántas veces habría dicho me levantaré e iría a mi padre pero luego comía aunque sea las algarrobas y decía mañana pero un día se levantó y fue a su padre entró a la casa fue perdonado ¿por qué? porque actuó se comprometió a caminar ¿cuánta gente hay hermano? hay mañana me reconcilio con este sermón que oí en la noche mañana me reconcilio a las 6 de la mañana cuando me levante para el trabajo voy a ir yo ya reconciliado con el Señor y que ni se levantó ni despertó mañana cuando venga un predicador que me convenza entonces esos días casi nunca llegan comprometase comparta usted el destino de Cristo ahora si el destino de Cristo fuera solo la cruz que le dijera mira tienes que compartir conmigo sufrir vejámenes desprecios que se sufren y no dijera que después trae la vida eterna para sería un poco triste ya Pablo lo dijo si solo esperáramos aquí seríamos los más miserables acabo de estar en una casa hermano de un hermano acá en el norte de México recién hace dos tres noches un mes de convertido que tremendo adinerado lleno de lujos lo quiere desheredar el papá lo quiere dejar medio mundo ya ni la suegra le habla antes no le hablaba habrá menos y sabe hermano que él y la esposa que lo quería dejar jóvenes la pareja muy joven que impresionante el hermano y fíjese hermano que que él está dispuesto a dejarlo todo y hace preguntas como que fuera viejo creyente y la esposa las hace más agudas que él todavía estaba ahí iba asombrado y le decía y ustedes cómo se convirtieron bueno el señor llegó a nuestra vida mire que no sabemos mucho pero mi señora lee la mitad de la noche y yo la otra mitad de la biblia para que y de veras que tremendo hay cosas que uno no se explica me junté con un pastor muy sencillo muy sencillito en su modal en su vestir y todo en Monterrey mire hermano donde menos piensa uno que experiencias sabe que experiencia tuvo ese hombre quisiera yo que la viniera a dar esa experiencia perseguido acorralado insultado de todo y ahí está y me dijo ay hermano me acaba de pasar una experiencia ore por mí me dijo me metió la cabeza así en el hombro para que orara por él me dijo ore por mí hermano porque ya esto si mire y qué te pasó varón qué te pasó fíjense que fuimos a un río un día de campo hace poco y no que se nos ahoga a un hermano en el río y como estábamos orando y alabando a Dios y estaba la policía por ahí cuidando el lugar en eso vieron que se ahogó uno y ellos ni cuenta por estar orando ni cuenta se vieron que se llevó la corriente a un hermano iban a hacer bautismos después y lo querían coger hermano y el hermano fulano te voy a poner entonces como no te puedo decir mira X te voy a poner Félix le dijo porque ahora eres feliz y entonces le puso Félix pero la corriente se llevó a Félix mire parece anécdota hermano asombroso oiga usted la policía le cayó encima al pastor usted tiene la culpa él tenía la culpa que el otro se ahogara y se ponen a buscarlo y entonces se sintió él meterse debajo del agua del río y lo va viendo en el fondo de la poza a Félix flotando ahí feliz estaba Félix y lo sacó como más de 35 minutos yo le le pregunté y hay más sí ahí están los testigos más de 35 minutos bajo el agua el muerto porque no podía aguantar 35 minutos además traía todo al fango y lo agarra y lo sacó de los pies el pastor y lo sacó y cuando lo saca le dice Félix levántate me acordé yo de Lázaro ¿verdad? ¡Aleluya! y todos los hermanos y los policías esperando para llevarse el pastor y el hermano ¿qué policía? en Lázaro no Félix levántate Félix y dice que él estaba pensando si no se levanta Félix me levantan a mí aleluya y oiga esto Dios que me oye sabe que es verdad lo que le estoy contando ahora oiga esto Félix tosió y echó agua hasta por los ojos y se paró y los guardias salieron huyendo aleluya pero ya espérense como estaba tirado y muerto ahí y los guardias vieron que estaba muerto y se levanta dijeron esto salía de la otra vida y entonces pero de todos bueno entonces y le dijo Félix ¿qué te pasó? pues no sé le dijo ¿no te sientes mal? no pero y va a echar agua hermano ¿te sientes mal? que otra boca nada no entonces se fue a ver a un médico llegó la ambulancia y todo eso y le dijeron bueno le vamos a sacar una radiografía y no sé cuánto pues si está bien estoy bien y dice que le preguntó el pastor ¿y qué viste? cuando porque él sabía que estaba muerto ¿no? que había estado muerto ¿y qué viste allá abajo Félix? ya no le sigo siguió sacando agua sino ¿qué viste Félix allá abajo? vi a Jesús que estaba a la par mía aleluya gloria señales señales pero 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 ni así creen ¿y sabe qué pasó? ahora viene la parte un poquito fea ¿no? entonces fue al lo llevaron al hospital y que le iban a poner suero y que le iban a poner no sé qué y no sé qué le pusieron en el suero y se murió oiga eso mire dije yo bueno ¿y en qué creí que Félix yo lo iba a ir a conocer? no se murió y entonces que el señor dice que le dijo a él no a Félix al pastor que no iba a tener porque lo iban a meter preso y que él lo había ahogado y que el otro y el escándalo que iban a hacer y él en eso estaba pensando y entonces cuando lo revivió dijo bueno ahora ya no tengo problema no ya no tienes problema le dijeron los guardias que regresaron otros y los de la Cruz Roja y se lo llevan al hospital y ahí se muere hermano y entonces ahora él pidió que investigaran qué habían hecho ahí en el hospital con Félix le quitó el señor el problema y se llevó a Félix se lo llevó Félix a Félix ¡Aleluya! yo también esperaba que me dijera que Félix no se había muerto cuando él me dijo pues fíjese que Félix se murió así como dice usted ahora ¿verdad? ¡Aleluya! pero no sabe usted que Dios tiene propósitos más grandes un aplauso fuerte para el Señor de la Gloria ¡Aleluya! Él es la resurrección y la vida para Él vale la pena vivir todo lo demás se va a acabar como le dije al hermano Nacho se llama mire hermano Nacho le dije Félix está mejor que nosotros dos ya se no me dijo viera con qué sonrisa se fue con el Señor y dice que hablando no me dolía no mire ¡vivo! totalmente quitó la responsabilidad del Señor sobre el pastor el escándalo pero quería llevarse a Félix como un corderito que vino para para cubrir un área y se fue con el Señor ahora ¿cómo es posible que viendo dice que la iglesia chica de él se afianzó con eso que si se hubiera quedado bajo el agua creo que se derrumba pero se afianzó y ahora dice que le dicen hermano Nacho tenemos tal problema ¡ah! hermano Nacho ahora les pone la mano aunque no pase nada pero ya vieron que se levantó un muerto pero con Cristo viendo las señales más grandes que le hicieron a Nacho no creen entonces ¿qué quieren? quieren señales no las creen quieren palabras no las reciben ciegos ciegos sordos y no sigo pero a ti te abrió los ojos aleluya te abrió los ojos te abrió los ojos uno se aflige de pérdidas y de esto y de lo otro ¡ay hermanos! y hasta la vida puede uno perder aquí física pero si tiene a Cristo ¿qué? ¿qué sigue? ¿qué sigue? lo que siguió con Félix se fue a la gloria y se fue mojadito pero muy contento y aunque no hubiera sido así ¿será la resurrección y la vida a Cristo? ¿será? ¿o es? ¿es verdad? ¿es? ¿podemos fiarnos de él? ¿podemos confiar en él? ¿te puedes comprometer con él? ¿de veras? repítelo amén con sólo dos que quedaran de todos los que dijeron amén haría maravillas el Señor gloria sea su nombre aleluya yo leo ahora Jesús así habló y se fue y se escondió al ver la incredulidad de la gente al ver que no quería nada con él después de tantas señales y milagros no creyeron en él tenía razón Isaías cuando dijo ¿quién va a creer? ¿sobre quién se va a manifestar el brazo de Jehová? se cegaron y se endureció su corazón para no ver ni comprender no quieren convertirse a mí ni quieren que yo los sane palabra de Cristo no quieren convertirse ni quieren que yo los sane porque la sanidad debe ser algo en una meta de conversión de entrega de compromiso de buscarlo con todo cierre sus ojos buscarlo con todo no importa que quite que dé que no importa no importa todo lo temporal al fin y al cabo es pasajero de todos modos lo de Cristo es eterno de todos modos aleluya gloria a Dios gloria a Dios que no salgamos de aquí siendo de los que viendo no ven y oyendo no oyen seamos sufridos como Nacho el pastor pero seguro de quien nos pastorea a nosotros seguro de que ni la vida ni la muerte hará estragos definitivos en los que aman a Dios usted siente comprometerse con el comprometase yo salgo por todos lados buscando viendo a los hermanos como están y encuentro hermanos doblegados encuentro nuevos hermanos ese de un mes hermano su familia gozoso forroso con interés tremendo en la palabra que hace hacía un un mes no conocía y encuentro gente que no quiere la palabra cumplamos el compromiso con el señor de ir y dar allá ellos allá de ahí para allá ellos que den o no den ese es problema ya no de nosotros a nosotros nos invitaron a comprometernos en ir por el mundo predicar el evangelio disipular y el que crea será salvo el que no usted lo lee no tendrá esperanza si usted es de esperanza levante su corazón esta noche vamos a orar juntamente aleluya gracias señor porque nos hallaste gracias señor porque te conocimos y esto no fue de nosotros lo que no entendemos ahora lo que no entendemos